No mire, no mire la carácula Mira que chiquito tienen, la gatita a los ojitos Cuando yo me voy pa'l baile yo me tengo que poner bien pillo Yo canto para mi gente, desde el cerro hasta la unión Esta noche la gatita, esa negrita me la llevo yo Si yo tuviera un palacio y tú seras mi reina Porque tú me tienes loco, China, con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con ese cuerpito lindo Yo daré toda mi vida, China, pa' que te quedes conmigo ¡Sabor! Mira que chiquito tienen, la gatita a los ojitos Cuando yo me voy pa'l baile yo me tengo que poner bien pillo Yo canto para mi gente, desde el cerro hasta la unión Esta noche la gatita, esa negrita me la llevo yo Si yo tuviera un palacio y tú seras mi reina Porque tú me tienes loco, China, con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con ese cuerpito lindo Yo daré toda mi vida, China, pa' que te quedes conmigo ¡Vamos! ¡Qué linda es Chini! ¡Mi Chini! ¡Es que buena es Chini! ¡Mi Chini! Pero tan rica es Chini también ¡Mi Chini! Porque no quieres bailar con él ¡Mi Chini! Pero mira como goza ¡Mi Chini! Y mira como mueve ¡Mi Chini! Esa cintura también ¡Mi Chini! Desde esa ropa china ¡Mi Chini! De la unión de Belén Pregúntame si no importa ¡Ah! ¡Qué linda es Chini! ¡Mi Chini! Pero qué buena es Chini ¡Mi Chini! Pero qué rica es Chini también ¡Mi Chini! Porque no quieres bailar con él ¡Mi Chini! Pero mira como goza ¡Mi Chini! Y mira como mueve ¡Mi Chini! Esa cintura también ¡Mi Chini! Desde esa ropa china ¡Mi Chini! De la unión de Belén ¡Pregúntame! ¡Ah! ¡Qué linda es Chini! ¡Qué linda es Chini! ¡Mi Chini! Pero qué buena es Chini ¡Mi Chini! Pero qué rica es Chini también ¡Mi Chini! Porque no quieres bailar con él ¡Mi Chini! Pero mira como goza ¡Mi Chini! Y mira como mueve ¡Mi Chini! Esa cintura también ¡Mi Chini! Desde esa ropa china ¡Mi Chini! De la unión de Belén Rico, yo sabía Rico, yo sabía